La escuela nos ha dado la oportunidad de trabajar con una cantidad de chicos, de jóvenes, jóvenes de diferentes instituciones educativas. Nos ha permitido compartir ideas, compartir opiniones acerca de una misma problemática. La problemática de la falta de seguridad en las calles de San Lorenzo en adolescentes de 12 a 17 años, es una problemática que afecta de forma directa al cantón, pues como sabemos nuestro cantón está sumergido en la violencia y en la inseguridad. Entonces debemos hacer énfasis en eso para poder erradicar esto. ¿Quién no quiere un San Lorenzo digno? Un San Lorenzo donde podamos salir a las calles y sentarnos cómodos, sentarnos bien. Un San Lorenzo de paz, el San Lorenzo que todos anhelamos. También existe un poco de esperanza sobre el conocimiento y los saberes que se puede implementar en un niño y a partir de ese se puede ir en descendencia y indescendencia para que de esta manera podamos tener una sociedad más justa. Se nos ha permitido entablar una conversación con los funcionarios de la Fiscalía. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía y cómo apoya a nuestra comunidad salorenceña? Mis compañeros nos fuimos al municipio en donde hubo un grupo de personas que nos ayudaron con algunas preguntas que nosotros teníamos para hacerle a ellos y nos las respondieron de la mejor manera. El espacio fue muy chévere. Salimos a la calle a dar encuestas para ver el punto de vista de cada una de las personas de nuestro cantón San Lorenzo. Estuvimos intercambiando ideas con especialistas que son del ámbito de Policía Nacional, trabajadoras sociales, mares de familias y profesoras. Fue un intercambio de diálogo muy interesante porque ves del punto de vista desde ellos como profesionales y personas y el punto de vista tuyo como estudiante y joven, que somos los más afectados en la problemática que estamos abordando. Estos espacios generen a querer cambiar la mentalidad de los jóvenes y poder formarse. Tuvimos una zona donde aprendimos lo que es el arte. Se hizo una raya de cada problema que tenía cada uno de los jóvenes. El arte es una manera en la cual podemos expresar nuestros sentimientos y emociones. En la escuela no solamente nos ayuda con los problemas de la sociedad, de las que vivimos, también nos divertimos. Aprendí a valorar cada uno de los talentos que poseen mis compañeros y hermanos de la comunidad y a descubrir mi propio talento. Y la verdad es que la experiencia aquí fue muy buena porque me sentí muy cómoda con todos, tanto como con compañeros como con profesores. Somos un pueblito que, a pesar de tener muchas necesidades, somos muy acogedores. Gracias, Escolas. El temor, la inseguridad, está consumiendo a nuestros amores. Ya está compartido el sueño común. Y volver a soñar a tiernos. Queremos que esto no quede en solo palabras. Nos comprometemos a ser los primeros y los especiales hasta donde no estás. Me comprometo a ayudar a tener eso. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre este árbol y sobre los corazones de cada uno de nosotros.